Bosques destruidos y afectaciones a la vida silvestre entre los daños ocasionados por los incendios forestales en la provincia de Cotopaxi. El fuego duró más de 72 horas y una ligera lluvia caída anoche ayudó a controlarlo. Nuestro corresponsal Patricio Viera nos informa. Más de 300 hectáreas de bosque y pajonales se redujeron a cenizas en la provincia de Cotopaxi. Javier Salazar, bombero de la zona, indica que los cantones Plata Cunga, Salcedo y Pujilí son los más afectados por una serie de incendios forestales registrados durante los últimos días. Tenemos cuatro que fueron los más grandes de proporciones que fueron los pajonales. Pero estamos hablando de una estadística de unos 20, 25 incendios que ya hemos atendido durante el transcurso de esta semana. En la comunidad de Laipo se quemaron 70 hectáreas de páramo, propiedad de Segundo Espinosa. Él señala que el área destruida es considerada una fuente de agua natural. De mis páramos nace el agua para el producto vital para las plantas eléctricas hidráulicas, la tacunga y también el producto vital variactiva. Durante tres días los bomberos intentaron apagar el intenso fuego en estas localidades de Cotopaxi. Sin embargo, en las últimas horas se registró una llovizna que terminó extinguiendo todos los incendios. Más de 2.000 hectáreas de vegetación en Imbabura y Pichincha fueron consumidas por un incendio forestal que inició el pasado miércoles y que hace pocas horas por la lluvia registrada en el lugar se logró controlar. Las llamas se propagaron en la comunidad Pesillo, en Cayambe, norte de Pichincha, hasta los páramos de Zuleta, en Imbabura. La época seca y la irregularidad del terreno complicaron las tareas de sofocación de las llamas. Hace 18 años no se había registrado un siniestro como este en la zona.